hola y bienvenidos en este segundo vídeo sobre arquitectura del siglo 20 vamos a tratar el apartado correspondiente al racionalismo que ni hay que decir que las pautas que se establecen con este estilo el racionalismo iniciaron unos derroteros en la arquitectura que se han mantenido hasta hoy en día para ubicarlo en el tiempo podemos decir que es un estilo que sienta claramente sus bases en el periodo de entreguerras es decir entre el fin de la primera y el comienzo de la segunda en esta tendencia se agrupan algunas de las personalidades arquitectónicas más interesantes del siglo 20 les une su gusto e inclinación por la simplicidad de formas la forma sigue a la función así decía la escuela de chicago a finales del siglo 19 que es uno de los precedentes de esta tendencia también adolf los o peter berenz o perret que ya vimos en el apartado de introducción en el vídeo anterior por tanto podemos decir que a principios de la década de los 20 los elementos fundamentales de lo que será el racionalismo ya están formulados las ideas fundamentales son justo por las formas simples uso de materiales industrializados especialmente el hormigón armado que se alterna con acero cristal o ladrillo y el muro ya no es el soporte los elementos decorativos desaparecen a favor de la línea recta y hay un gran interés por el urbanismo ya que tratan de acomodar las ciudades como corresponde a esta nueva sociedad industrial o edificios representativos tenemos el rascacielos puede albergar viviendas oficinas y multitud de nuevos edificios que se requieren como edificios industriales estadios deportivos salas de conciertos aeropuertos gropius es uno de sus mejores representantes vamos a echar un vistazo a su primera obra importante para ver por dónde van sus derroteros se trata de la fábrica de fagus y está concebida como una combinación de vidrio y hierro hay un absoluto predominio de la línea recta y vamos a hablar ahora de una institución que fue determinante en todo este movimiento conocida como la Bauhaus se trata de una escuela de artes y oficios y también de arquitectura que se crea en alemania en la ciudad de weimar cuando la escuela se traslada a de sau a otra ciudad alemana gropius diseña un edificio para que tuviera lugar esta escuela por supuesto con las líneas y las premisas del racionalismo los planos macizos se alternan con cristal que deja ver el espacio interior esta escuela propone que el edificio es un trabajo de equipo y aunque va firmado por un arquitecto debería contar con la participación de un sociólogo de un electricista más que una fachada interesan los volúmenes y que el edificio sea muestra de su función gropius marchó a eeuu y allí fue profesor de arquitectura en la universidad de harvard lo que supuso una enorme difusión de sus principios en las nuevas generaciones un arquitecto vinculado con la Bauhaus pero con personalidad propia es Mies van der Rohe el edificio de la calle friedrich en berlín es una de sus primeras obras revolucionarias diseñado para albergar oficinas consta de tres torres unidas y en cuyo centro se situaron las escaleras y los ascensores pero no cabe duda que el pabellón de alemania en la exposición universal de barcelona es una de sus obras más destacadas en ella hace un alarde en el manejo de los materiales modernos el acero el hormigón armado y el vidrio y utiliza estos materiales como elementos expresivos por sí mismos utiliza el mármol como elemento decorativo con una veta que queda expuesta en un muro de gran tamaño haciendo las veces de muro cortina y sustituyendo así al muro tradicional juega también con el agua tanto en la entrada como en el estanque del patio pero el mérito y la originalidad no está tanto en el uso de esos materiales sino en la modernidad con la que se utilizan dándoles posibilidades expresivas fabulosas y creando volúmenes nítidos en base a la geometría las únicas curvas que encontramos en la casa son las de la escultura amanecer que ubica en el patio que se refleja en el agua y en el mármol a finales de la década de los 30 emigró a eeuu y allí diseñó varios rascacielos como el seagram building en nueva york parecen cajas de cristal en las que se puede percibir la emoción de las formas puras se le atribuye la frase menos es más otro importantísimo representante del racionalismo es le corbusier la villa saboya es una de sus primeras obras y muy conocida consiste en una estructura de hormigón encalada vinculada con la cultura mediterránea y en ella se van definiendo los puntos que luego serán fundamentales de su arquitectura el edificio se asienta sobre pilotes que son los que lo despegan del suelo con esto se consigue que el espacio sea transitable la terraza jardín que se puede construir gracias al uso del hormigón y a los techos planos que tienen las casas la planta es libre ya que no es necesario levantar muros para sustentar la casa y también es libre la fachada la ventana continua es otra de las características de su arquitectura su preocupación por la planificación urbana y por darle al individuo las condiciones de vida necesarias para la vida moderna le llevaron a pensar en una ciudad radial de tres millones de personas con fábricas interrelacionadas edificios de oficinas bloques de apartamentos altos y bajos centros culturales y de diversión todo lleno de elevadas autopistas y lleno de áreas verdes de recreo pretende llegar a soluciones que mejoren la calidad de vida del hombre y no a teorizar de forma utópica su proyección de la ciudad se veía clara la idea de estandarización y así creó le módulo estudia los movimientos del hombre y ese sería el módulo de referencia en torno al cual debe estar diseñado todo la arquitectura una propuesta real y muy interesante es la de la unidad de habitación que se construye en marsella entre los años 1946 y 52 se trata de un conjunto de viviendas destinado a familias obreras y se busca la habitabilidad y la calidad a bajo precio los bloques se integran se disponen espaciosamente sin molestar unos a otros y sin quitarse luz en el edificio se integraban tiendas y zonas de recreo de manera que facilitara la vida del hombre y evitará desplazamientos al final de su carrera se suaviza en cuanto a su racionalismo y se acerca al organicismo así en 1955 diseña la iglesia de notre dame en ronchamps cuya planta es irregular y ondulante los muros son inclinados la remata con una peculiar cubierta en forma de hoja para la que se inspiró en las formas de la naturaleza parece más que una arquitectura una escultura gigantesca que exalta la materia y también busca dinamismo de esta manera echamos el ojo ya en el otro movimiento del que trata el tema el organicismo que veremos en el próximo vídeo gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo hasta pronto en el próximo vídeo